Hello chicas y chicas de youtube, espero que estén de lo mejor de hoy tutorial de chocolate o también conocida como Gappy, en fin esta vez les vengo trayendo un pack de wallpapers y bueno también les quiero decir una cosa, una gran disculpo potota porque, perdón, porque he subido 3 videos hasta ahorita y de esos 3 videos solamente uno es un uno es un un tutorial en fin, bueno discúlpenme pero es a ver este, me parece que el miércoles va a subir 2 videos para que los puedan ver y ahí estemos contactándonos bueno, en fin, les voy a dejar un archivo, un archivo, un link disculpen, les estaba haciendo una prueba les voy a dejar un link de 4share y le voy a dejar descargar ahora y van a esperar los 20 segundos y les aparecerá una que va a decir descarga descarga archivo y bueno una vez descargado les va a salir esta que es el pack de wallpapers le van a dar doble clic y va a salir estoy de muy buen humor así que decidí hacerles esto y van a examinar a donde ustedes, a la ruta donde quieran que salga la carpeta después les dejará una linda carpeta rosa que es esta, le van a dar clic derecho, abrir y van a venir dos elementos, uno va a decir hechos en foto en la que si hechos en foto van a venir 20 walls y un leeme el leeme dice, hello bueno los caritos van a mi tutoriales chocolate porque los saque en avian art y no los hice yo pero supongo que los hicieron en photoshop y si no los hicieron en photoshop pues me equivoque y bueno les voy a usar rápidamente los walls, ya saben yo me callo, ustedes ven y con el musical y con el musical y bueno esto han sido todos los walls y seguimos con la segunda carpeta que va a decir naturales van a venir 15 elementos, disculpen por todos los que pude buscar y un leeme hello chocolateosas o chocolates o sepsis los créditos van pa mi yo los saque en avian art toditititos verdad que estan bien hermosos como ustedes bye bye pichocatosamente yo eh chocolate eh pues vamos a usar rápidamente los walls ya saben yo me callo y estos han sido todos los walls espero que les haya gustado y bueno esto es todo el pack eh ya saben yo me callo chocolate y bueno también quiero hacer una aclaración se me olvido por cierto de un walls eh es este este walls yo lo yo lo busque en devian art y para que vean que no lo estoy mintiendo aquí esta el walls eh eso sea todo adiós y adiós adiós